Y bienvenidos al día 12, sobreviviendo con un céntimo al día La cosa es que hoy nos espera un gran día Chavales, ya estamos aquí y tengo que deciros que creo que ha habido suerte Tengo malas noticias, nos deja trabajar De ahora a la una hasta las cuatro de la tarde es lo que vamos a estar trabajando Vale amigos, primera entrega hecha y mirad, me han dado cincuenta céntimos de propina Hemos conseguido dos horas y pico en casi tres horas de trabajo El señor nos ha pagado ni más ni menos que... Buenos días amigos y bienvenidos al día 12, sobreviviendo con un céntimo al día Si amigos, me pilláis en mi rutina mañanera de cardio Ya sabéis, no solo hay que cuidar la salud mental, sino también un poquito el físico Lógicamente solo he hecho esto para la intro, creo que con los 20 kilómetros que hago diariamente ya es más que suficiente Chavales, día 12, una locura, o sea estoy en mi casa, bueno en casa de mi madre La cosa es que hoy nos espera un gran día porque yo sé que mi madre hoy va a darme trabajo Como mi madre quiere que me vaya también, nada, broma Voy a preguntarle a mi madre a ver si me puede dar algo de trabajo No trabajo de casa, de ponte a limpiar, límpiame el coche, eso ya lo hemos hecho Pero a lo mejor mi madre tiene algún contacto que otro que pueda decir Oye pues necesitamos un miembro, hay una vacante para el catering de hoy, necesitamos no sé qué Así que creo que tirar de contactos es una buena manera de conseguir trabajo Así que nada, vamos a preguntarle a mi madre si nos puede ayudar con eso Vale mamá, puedes venir un momentillo, tú crees, para que yo me vaya rápido Tú crees que me podrías echar una manilla con algún tipo de trabajo, ya sea en la fábrica, ya sea en el restaurante, ya sea en cualquier lado No, no, porque ahora está a tope, a completo y ha bajado la faena Podrías mirar en el... porque siempre están buscando gente y ahora para comer a casa Bueno, a mí siempre me decían que siempre íbamos a comer, si algún día necesitas trabajo, no sé qué Pues oye, una cosita, es un restaurante al que hemos ido toda la vida, desde que está abierto y que yo era como cliente super VIP Es decir, yo cuando vivía en Mataró y trabajaba en un trabajo convencional, la mayor parte de mi sueldo se iba en ese restaurante Por lo cual siempre me decía, si algún día necesitas curros, si algún día necesitas echar horas extra, puedes contar con nosotros Así que lo que voy a hacer ahora es le voy a pegar una llamada para ver si al menos solo por hoy, o por hoy y mañana O los días que necesite yo para poder costearme el autobús, me puede echar una mano Es una buena idea, choca mamá, lo ha hecho super bien ¿Habías hecho un puñito? Te he dejado el aire, un puñito nunca se deja el aire Pues nada amigos, vamos a llamar a mi restaurante de confianza y a ver si tenemos suerte Lo mismo acabamos siendo repartidores hoy, o yo que sé, fregando platos o lo que sea Chavales, ya estamos aquí y tengo que deciros que creo que ha habido suerte Digo creo porque lo que me ha dicho es que suba al restaurante y lo hablemos en persona, que es mejor hablarlo en persona Y le explique un poquito lo que estoy haciendo y demás, porque le he dicho que estaba haciendo vídeos y tal Y me ha dicho que suba y se lo explique, así que no voy a perder la oportunidad y voy a ir a hablar con él Lo que sí que me ha dicho, pues que si puede ser que no grabe el restaurante Porque pueden haber clientes, que no grabe a los trabajadores y que no grabe todo eso Así que ya vamos a ver cómo lo voy a hacer, porque puede ser un poco complicado el grabar sin grabar, ¿sabes? Vale amigos, estamos literalmente bastante cerca del local y la cosa es que no quiero grabar mucho Donde estoy, pues tampoco, para que se sepa cuál es, si no quieren que se sepa, pues da igual La cosa es que voy a entrar ahora y voy a hablar con él, le voy a explicar lo que quiero hacer Así que amigos, sin más dilación, voy a coger la cámara, voy a entrar dentro y ahora salgo y os cuento un poquito que me dice Vale amigos, pues después de estar un ratito hablando en el restaurante La cosa es que tengo malas noticias, nos deja trabajar Y digo malas noticias porque eso significa que cada vez estamos más cerca de terminar el reto Porque si yo ahora gano el suficiente dinero, ya la siguiente parada será Andorra, será mi casa Así que para mí son buenas noticias porque ya tengo ganas de llegar a casa, ya tengo ganas de hacer las cosas Y lógicamente de conservar mis cejas, ya sabéis que si llego más tarde, de 30 días, me raparía las cejas Pero bueno, el chico nos ha puesto una serie de condiciones Lo primero, no tiene bici, él hace los repartos en el restaurante con moto Y adivinad, no me puede dejar la moto, dice que en el tema de la moto yo no la puedo coger Así que como favor, para ayudarme un poco con el vídeo y demás, darme pedidos cercanos Y hacer la labor de todo el mediodía, de ahora a la 1 hasta las 4 de la tarde Es lo que vamos a estar trabajando Así que nos van a dar pedidos que estén cerca Y yo pues con Google Maps, si no recuerdo la calle, pues tendré que ir y entregarlo Todavía no sé lo que voy a cobrar, la verdad no lo sé, me ha dicho que me lo darán luego Pero parte positiva, me puedo quedar con todas las propinas Eso sí me lo ha dicho, así que eso es la parte positiva Así que nada chicos, vamos a esperar a que nos llame Y en cuanto nos llame, pues le tiramos con el primer pedido Let's go Vale amigos, después de esperar durante bastante rato, por fin vamos con nuestro primer pedido He aquí el pedido, y lo bueno es que conozco la calle Estoy muy emocionado, esto normalmente lo grabaría estando parado Pero no quiero llegar tarde, así que os venís conmigo a todas En cuanto llegue, hacemos la entrega Y ya tendremos hecho nuestro pedido número 1 Let's go Vale amigos, primera entrega hecha Y mirad, me han dado 50 céntimos de propina Así increíble, le he dado la bolsa y me ha dado dinero En plan, no sé, me ha hecho mucha ilusión que me diera 50 céntimos Vale, me dirijo otra vez al restaurante Para hacer la segunda entrega del día A ver si tenemos suerte Vamos rápido, volvemos cagando leches Y vamos a ver si tenemos suerte de que haya más entregas Vale amigos, segundo pedido del día, vale Está aquí La cosa es que me han dicho que este está muy cerca del anterior, vale Pero para este sí que voy a tener que poner el GPS Porque no sé exactamente dónde queda Así que chavales, voy a poner el GPS rápido Y ahora, ahora os hablo Porque me quiero concentrar 100% en el trabajo Vale amigos, acabamos de hacer la entrega Y también nos han dado propina Este nos ha dado un poco más Y nos ha dado 1,15€ Vale, voy a volver cagando leches al local Y aquí tenemos suerte y nos da tiempo a más paquetes Vale amigos, pues me he salido un ratito aquí fuera a descansar El chico me ha dicho que cuando tengan otro pedido me llamarán Pero que si quería me podía salir a sentar aquí fuera Porque ya os digo, pedidos de cerca no suena a ver La gente que vive muy cerca Por norma general no llama Exceptuando los dos pedidos que ya hemos hecho Así que nada chavales, vamos a esperar Y bueno, y que una vez termine todo Pues ya veremos cuánto dinero sacamos entre las propinas Y lo que nos pueda dar el buen hombre Así que nada chavales, vamos a descansar un ratito Y cuando nos llame mi jefe Pues ya vamos a hacer otro pedido Así que let's go Vale amigos, pues ya hemos llegado al portal del último pedido Mirad, ahí la sal No sé lo que se habrán pedido Pero tiene buena pinta Ya os digo, tengo muchísimas ganas de acabar Esta aquí ya voy a picar Porque si no esto se va a enfriar Así que chavales, me voy arriba Entrego de esto y seguimos hablando Vale amigos, pues acabamos de salir ya de la casa Y vamos a ir ya al restaurante otra vez Y mirad, también nos han dado propina Nos han dado 50, 70 y 80 césimos Hemos conseguido 2 euros y pico En casi 3 horas de trabajo Más, si nos quiere pagar algo Eh, cuidadito que el negocio El negocio socio, eh Voy a ir rápido al restaurante A decir que ya he hecho la entrega Y vamos a ver si nos da tiempo todavía A hacer una más Vale amigos, pues después de estar todo el día Trabajando, bueno, todo el mediodía Al final nos ha venido a buscar mi madre Que ya le he dicho que no viniera Le he dicho que ya bajaba yo andando a casa Y me ha dicho que no Que estaría cansado Que entraría subida y todo Que quería venir a buscarme Le digo mamá Que yo últimamente ando mucho Que realmente no estoy cansado Pero bueno, una madre es una madre Y le hacía ilusión venirme a buscar Y la verdad que me siento como cuando iba al cole Y luego me iba a buscar mi madre Pero eso no es lo que os quería contar Bueno, sí, quería fardar un poco de madre Pero bueno, es lo que hay Pero eso no os lo quería contar Sino que sí Mi jefe me ha pagado Vale, primero quiero que bajéis a los comentarios Y me digáis cuánto creéis que me ha pagado He trabajado de una a cuatro Tres horas Y realmente solo he hecho tres pedidos Porque no han habido ninguno más Desde lo último que habéis visto Entonces Solo he hecho tres pedidos en verdad Así que chavales En cuanto llegue a casa Os lo enseño Y juntamos absolutamente todo el dinero Y contamos cuánto dinero tenemos a día de hoy Vale amigos Pues acabamos de llegar a casa Y os voy a enseñar todo el dinero que tenemos El señor nos ha pagado ni más ni menos que Veinte pavazos chavales Sí que es verdad que es un poquito menos De lo que trabajé con Alex Porque he trabajado una hora más Y he cobrado al final lo mismo Pero nos vienen de locos Al final solo hemos hecho tres viajes Dentro de lo que cabe Lógicamente cuando he estado parado No he estado todo el rato fuera Lógicamente Si necesitaban algo dentro Pues yo me ofrecía hacerlo Hemos recogido Hemos ordenado Hemos hecho alguna que otra cosilla Que también ellos necesitaban Pero lógicamente dentro del local No me iba a poner a grabar Lógico Ya me lo han pedido Y es lo que iba a hacer Así que veinte euritos por aquí Más lo que teníamos ayer Y las propinas Está todo aquí mezclado Así que voy a contarlo Veinticinco con treinta y ocho euros Es lo que tenemos ahora Diría que con lo que tenemos Todavía no nos llega Pero bueno Es lo que hay Pero nos queda muy poco Chavales Nos queda muy poquito Ya os digo Pongo una prenda más En Vinted Y literalmente Podríamos irnos Yo recuerdo que estoy en casa de mi madre Realmente podría poner Toda la ropa que tengo en casa de mi madre Y lo podría poner en Vinted Pero ya no lo voy a utilizar más Vinted No lo voy a utilizar más Para esto Así que ya no voy a hacer Ese truquito Pero es que no solo me han dado los 20 euros Sino que me han dado los 20 euros Más la comida de hoy Chavales Por lo cual No voy a tener que invertir en comida Y esto Lo puedo aceptar porque es trabajo Me lo he ganado yo Forma parte de mi sueldo Así que me han dado Ternera creo que es Y es lo que voy a comer hoy Así que chavales Voy a comer Y voy a intentar Aprovechar lo que queda de día Para intentar ganar algo de dinero Tengo que deciros que se está poniendo oscuro el día Se está poniendo rarillo rarete Con mucho aire Y no sé yo si vamos a poder ganar mucha cosa Pero bueno Si no pues ya mañana por la mañana Me buscaré las castañas Si no sinceramente chavales Me veo esta noche En el bingo Intentando ganar algo de dinero Para yo poder mañana ir a casa Y sorprender a Ángela Sin que ella lo sepa Pero estamos cerca chavales Estamos muy cerca Bueno amigos Pues ya se ha hecho de noche Si que es verdad que llevo un ratito sin grabar Pero es que estaba con mi madre Mi idea es Mañana poder intentar Volver a Andorra A pesar de que todavía Nos falta algo de dinero Por lo cual Si mi madre trabaja de noche Es muy probable Que mañana ya no la viera Así que me he dedicado Esta tarde simplemente A estar con ella un ratito Porque no sé Cuando la voy a volver a ver Lógicamente Que pasa chavales La cosa es Que tenemos un problema Ahora mismo Y es que no tengo El suficiente dinero Como para comprar el autobús Yo siempre suelo Coger los autobuses A Andorra En direct bus Y si no recuerdo mal Creo que el precio Estaba en 30 y algo No recuerdo muy bien Pero creo que en Alsa Está un pelín más barato Así que ahora voy a mirar Que precios tienen Para saber realmente A que nos enfrentamos Lo mismo en Alsa Si que me llega Y mañana por la mañana Podemos tirarle para casa Entonces tengo dos opciones La primera opción Es que he hablado con mi jefe Mi jefe de hoy Y me ha dicho Que como lo he hecho bien Y que hasta guay Podría incluso Volver ahora Por la noche Podría trabajar De 10 a 12 O a 1 Que es el horario Que tiene él Por la noche Y hacer pues más encargos O la segunda Que esta es más Idea mía Y puede ser Un poquito más graciosa Es que para celebrar Que estamos En la recta Final Del reto Nos vayamos A jugárnoslo Al bingo No, no es por nada Pero simplemente Creo que podría ser divertido Llevarnos solo Dos euros Al bingo Creo que nos lo Podríamos jugar Para el bingo Vete a saber Qué pasa O sea Nos gastamos Dos euros En el bingo Y lo mismo Mañana Nos vamos O lo mismo No, lo mismo Estamos dos euros Más lejos De poder irnos Pero creo que como Motivo de celebración Y excepcional Podríamos intentarlo Me parece un buen cierre Ya para la serie Para ver si da bien Y mañana Estaríamos cogiendo Un autobús A Andorra Después de 13 días Fuera de casa Después de 13 días En los que nos han pasado Un montón de cosas Tengo que decir Que al final Es que nos han sobrado días Nos han sobrado días No solo hemos cumplido el reto Creo que nos hemos reventado el reto Todo gracias a la ayuda que hemos tenido Nos ha ayudado muchísima gente Pero claro Al final es como Yo puedo sobrevivir Con mis medios Y mis medios han sido esos Entonces Otra persona lo haría de otra forma Otra persona lo puede hacer de otra forma Pero mis medios han sido esos Yo me lo he pasado muy bien He tenido mis momentos buenos Y mis momentos malos Pero creo que Hoy Vamos a decidirnos A suertes Se lo vamos a dejar En manos del destino Si mañana Podemos volver a Andorra O no El hecho de dejarlo un poquito al azar A la suerte Creo que puede ser más divertido Como cierre de la serie No sé Veremos qué pasa Vale amigos Tenemos un problema En el bingo que me he venido La ruleta es como muy pequeñita Y hay bastante gente Hay dos o tres personas Entonces No sé si lo voy a poder grabar ¿Vale? Yo lo voy a intentar Si no lo quieres Grabarlo con el móvil un poco Y a ver si Si se puede Vale amigos Pues ya hemos salido del bingo Y estamos yendo Para casa Ahora os cuento un poquito Lo que ha pasado Porque La verdad La verdad salió Salía un poquillo Pero no pasa nada Os lo explico ahora Cuando llegue a casa Que esté más tranquilo Porque bueno Veremos Veremos Vale amigos Estoy bastante rayado Y si En efecto Chavales No ha habido suerte Y me voy para Andorra Es lo que hay Es lo que hay Chavales Es lo que hay Sabíamos que esto podía pasar Y sabemos que nos vamos mañana Nos vamos mañana Chavales Vamos a Bueno Eso estoy diciendo yo Estoy muy alegre Porque he ganado bastante Pero no sé cuánto he ganado No sé si nos va a llegar Voy a hacer la cuenta Ahora mismo ¿Vale? Vamos a contar el dinero Y vamos a ver lo que hay 29,73 Tengo que decir Que nos hemos ido con 2 euros Y hemos ganado como 5 o 6 euros más Y vamos a ver si nos llega Chavales Creo Creo que nos vamos Mirad los precios 28,75 A las 7 Chavales Nos vamos a Andorra Nos vamos a Andorra Voy a llegar sin dinero Voy a llegar con menos de un euro Creo que va a ser de las veces Que menos dinero he llegado a un sitio Pero da igual Porque es la meta Qué locura Estoy loco chavales Porque estamos a nada De conseguir el reto Estoy flipando Voy a hacer una cosa Ángela sabía que yo me iba Ahora a celebrarlo Así A probar suerte Allí Al bingo y tal Y voy a llamarla Y voy a decirle Que todo ha ido muy mal Voy a trolearla un poco Porque quiero que sea sorpresa Chavales Amor Sabes que mañana iba a ir ¿No? ¿Qué significa la cara? Con lo que he ido lo he perdido Amor Y como he perdido Había echado más dinero Del monedero Y he perdido casi todo el dinero Amor A ver no pasa nada No, no De verdad De verdad Yo quería verte mañana Tío Yo quería verte mañana ¿Puedes coger el bus de la tarde? A ver si me forro por la mañana Pues sí Quizás sí Pero yo contaría Que como muy Como muy pronto Llego Paso mañana No creo que mañana Amor Si tengo que conseguir Hasta 35 euros Creo que vale el billete Ya da igual Mañana salgo con la canasta O con el agua O lo que sea Mañana hago lo imposible Pero lo más seguro Que ya tengo que pillar Para pasar mañana Te hago un montón Chao Chao Vale Yo creo que ha colado Chavales He tenido que dramatizar un poco Pero yo creo que ha colado Chavales Mañana Por la mañana Nos vamos Hacia Andorra Pero bueno amigos No me enrollo más Estoy Muy feliz Y nada amigos Voy a ver si como algo Y ya me voy A ir a la cama Porque quiero que llegue mañana 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 acabo el reto Reto conseguido Bueno amigos Voy a ponerme Comodo Que me tengo que preparar Para el viaje de mañana Porque no se si lo he dicho Pero mañana Me voy a Andorra Bueno amigos Pues ya estamos En la cama Ya nos hemos venido A la cama Y ya nos toca Despedirnos del día De hoy El día de mañana Puede ser un día Muy épico Puede ser un día Increíble En el que ya vamos A llegar a casa Por fin Si todo va bien Así que nada Simplemente quería Daros las gracias Por acompañarme estos días Que me acompañéis hasta el final Porque no sabemos Lo que puede pasar mañana Espero que no pase Nada malo Todavía no he comprado el billete Pero eso Vamos a descansar Y mañana Va a ser otro día Y nada chavales Simplemente recordaros Que tenéis el link En la descripción Para poder donar Al Bank dels Aliments Ya sabéis que El Bank dels Aliments Es una entidad privada Que nos está acompañando En el viaje Y se encarga De básicamente Recolectar todo El alimento posible Para ayudar A todas las personas Que no tienen esa facilidad Para acceder a la comida Y ya sabéis Que todo el mundo Se merece Una alimentación sana Segura y saludable Es un derecho fundamental Y todo el mundo Lo merece Así que si alguien Quiere aportar Un granito de arena Y quiere hacer una donación Os dejo el link En la descripción Como siempre Así que nada amigos Simplemente Daros las gracias A todos Por acompañarme Mañana posiblemente Quizás sea el último día Mañana llegamos a Andorra Si todo va bien Así que nada chicos Me voy a dormir feliz Buenas noches chavales Nos vemos En el que puede ser El último día Chao